Perfecto. Entonces, como yo les decía, escojan un cantón sobre el cual ya hayan trabajado. No se compliquen. Escojan un sitio sobre el cual ustedes ya hicieron los trabajos. Entonces, pueden ser en primer semestre, en segundo semestre, en tercer semestre. Seguramente tienen un territorio del que ustedes ya tienen alguna información. Entonces, les va a ser mucho más fácil. Bien, eso lo primero. Hay una persona, una técnica docente que se llama Carla Tuapanta. Yo le voy a incorporar a Carla en la clase porque Carla es la persona que está encargada para dirigir y para llevar a cabo el PIS, el Proyecto Integrador de Saberes. Justamente, el Proyecto Integrador de Saberes tiene como materia rectora esta, planificación territorial. Y lo que básicamente es, lo que ustedes tienen que hacer es evaluar el potencial turístico de un territorio. ¿Sí? Para lo cual vamos a ver las herramientas aquí y a partir de esas herramientas ustedes van a poder realizar este proceso. Quiero ir ahora para indicarles algunos temas también que son importantes. Voy a compartir mi pantalla, que al fin este computador resucitó. No sé qué le pasó, pero bueno, ya veremos. Ya le hago un diagnóstico ahora. A ver, como les había enviado el día de ayer, no sé cuántos ya lo han hecho, pero por favor ingresen al aula virtual. No sé si alguno de ustedes tuvo algún problema para ingresar al aula virtual. ¿No? Bien. Yo voy a ingresar ahora. Está el curso aquí. Es más, vamos a ver cuántos participantes tenemos. Tenemos ya 31 participantes, entonces creo que están todos. Perfecto. Voy a indicarles brevemente cuáles son los contenidos del aula que se van a ir habilitando. El primer tema es un tema más bien un poco teórico, que es enfoques de la planificación territorial del turismo. Aquí yo lo que les pido es primero que abran este plan estratégico del turismo al 2030. Este es un documento que se lo pueden descargar desde este link. Sí. Y es el último documento que produjo el Ministerio de Turismo referente a la planificación turística del país. Les pido que lean de la página 49 a la 78 y hagan un mapa conceptual. Inclusive aquí les pongo un ejemplo de un programa. Aquí les pongo que utilicen LucidChart, que es una aplicación gratuita. Pero vean, si tienen otra aplicación para hacer mapas conceptuales, no tengo ningún problema. Luego hay esta lectura, que es fundamental también. Esta es una lectura sobre los fundamentos de la planificación turística. Este sí es un capítulo un poquito más extenso de Antón Clavé. Este también les pido que por favor lo lean. Sí, se lo bajen, lo lean. Y también sobre este, la solicitud es que hagan un mapa conceptual. Entonces, hay dos lecturas y de las dos lecturas, por favor, un mapa conceptual. Porque de esas lecturas y de esos mapas conceptuales tendríamos una prueba. Luego hay una serie de videos. Algunos de estos los vamos a ver el día de hoy. Y aquí luego hay un ensayo que lo haremos la próxima semana después de revisar estas lecturas y este plan. Y con eso, pues, un poco daríamos por finalizada la unidad 1. La unidad 1, como ustedes ven, es muy simple. Bien. ¿Qué más sigue en esta clase? Luego en esta clase, me quiero ir por acá al inicio. Bien, ustedes aquí encuentran la planificación microcurricular. El sílabus, que no sabemos por qué no se quiere cargar desde esta, acá está. El sílabus de esta materia. Aquí ustedes van a encontrar los resultados de aprendizaje, la caracterización de la asignatura, las metodologías, etcétera, ¿no es cierto? Está todo por aquí. Y aquí está el desarrollo de las unidades, ¿no? La primera unidad, como ustedes ven, es una unidad básicamente conceptual. Está los enfoques de la planificación y el proceso y componentes de la planificación territorial. Que más o menos en dos, tres semanas, como les decía, se termina. Luego viene un trabajo diagnóstico, ¿sí? En el cual, pues, vamos a utilizar la misma metodología que usamos para los cantones. La metodología de los 12 componentes que ustedes ya la han utilizado y la conocen. Vamos a utilizar esto. Y por eso, yo lo que les manifestaba es que, por favor, pues, ahora que van a decidir justo junto con Carla Toapanta, para hacer los cursos, los grupos, pues, elijan un lugar que tengan vasta información. Porque, si bien este ejercicio de planificación territorial, lo ideal es hacerlo fuera, es hacerlo en campo, pues, por las condiciones que tenemos en este semestre, no es necesario, ni obligatorio, ¿sí? Así que no quiero que nadie salga por ahí diciendo, es que me enviaron. No, no le envío a ningún lado. Vamos a hacerlo todo por aquí, ¿sí? También, inclusive, hay lugares que nos están pidiendo contactar, de la ruta del agua, etcétera, con los que, pues, con gusto, si alguien no tiene todavía un lugar, me puedo ayudar. Pero lo ideal es, busque un sitio del cual ya hayan recuperado información anteriormente. Luego, la tercera unidad es la planificación estratégica en sí. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? ¿Cómo se hace la visión, misión, las políticas de sostenibilidad de un territorio? ¿Cómo se elaboran estrategias por cada uno de los componentes? Y, finalmente, veremos cómo se hace un plan operativo. Porque un plan estratégico, que dura más o menos cinco años, inclusive hay planes estratégicos como este mismo plan de turismo del Ecuador, que es a 10 años, en otros lugares se puede hacer a 20. Mientras más ambicioso el plan, puede tener más cantidad de años, ¿no es cierto? Pero el plan operativo anual es la forma de que ese plan estratégico se vaya cumpliendo paso a paso. Esto es un poco como cuando uno se pone un objetivo de vida, ¿no? Entonces, este objetivo de vida, uno dice, bueno, yo quiero ser dentro de cinco años, quiero ser astrónomo. Bueno, pues bueno, si es que el próximo año no estoy estudiando astronomía, ya primer año, no creo que en cinco años llegue a ser astrónomo, ¿no es cierto? A menos de que pase algún milagro, alguna cosa, algún tema que nadie tome en cuenta, pero un poco va por ahí, ¿no? El plan operativo es ese paso a paso para que los temas se cumplan. Bien. Entonces, se pueden por favor también bajar este documento, como lo ven, está ahí listo a su disposición. Siempre vamos a irnos dividiendo por temas. Los temas un poco corresponden a este contenido de cada unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la unidad uno tiene, tiene algunos temas, la unidad dos tiene dos temas, la unidad tres tiene dos temas, la unidad cuatro tiene dos temas. Entonces, la división de cada una de las pestañas que yo iré habilitando están igual por temas. ¿Algún otro tema que, o algún otro punto que me falte con ustedes? Bueno, la asistencia se registra, se registra automáticamente. Ah, las tareas. Toda tarea, toda tarea debe ser enviada a mi correo. No carguen absolutamente nada en el Moodle. Nada. ¿Sí? Principalmente porque lastimosamente el Moodle a veces se sobrecarga y ha tenido algunos problemas. Entonces, cada tarea, lo que van a hacer es lo siguiente. Por favor, esto es importante, tomen nota. Ustedes van a cargar sus tareas en el, en su OneDrive. ¿Sí? En este lugar como el que lo tengo yo, ¿no? Este es mi OneDrive. Les voy a enseñar. Todos los que tenemos una cuenta de la Universidad Central tenemos esto. Entonces, abren una carpetita, como la que yo he abierto aquí, plan de tour o la que yo veo de geografía. Entonces, aquí pone usted sus tareas. Y lo único que me va a enviar, como cuando sea una tarea, es un mail con el número de tarea. Tarea número uno, deber número uno, lo que sea. Vamos a ir numerando las tareas que hacemos. Y me pasa el link de donde yo me pueda descargar para calificar su trabajo. Yo les iré pasando todas las, las rúbricas correspondientes. Cada uno de los tipos de trabajo que hagan tiene un modelo de rúbrica diferente. Por ejemplo, para, para ahora que ustedes tienen, en esta semana, como ya vieron, tiene el tema, viene el tema uno y tienen dos lecturas. ¿Sí? Tienen dos lecturas, esta del plan estratégico del turismo al 2030 y fundamentos de planificación territorial. Entonces, ponen los dos mapas conceptuales en un solo archivo PDF, preferible, por favor, evitar enviar Word o enviar otro modelo de archivos que a veces se configuran. Le ponen en archivo PDF, le cargan en su OneDrive y me mandan, asegúrese nada más que esté compartido, ¿no? Y me mandan a mi correo electrónico institucional con deber número uno, mapas conceptuales. Perfecto. Yo con eso califico y les envío de respuesta. Ustedes van a tener un mail de respuesta en el cual yo les mando la calificación con la rúbrica, ¿sí? Con la impresión de la rúbrica. Entonces, si a partir de esa impresión de la rúbrica hay alguna pregunta, con todo gusto la resolveré. No sé si se me va algún tema, alguna pregunta, porque quisiera ya pasar a los trabajos. No sé, alguno de ustedes, si tiene alguna pregunta. Profe, una pregunta. ¿Y las fechas de entrega, esas sí son las que están en el módulo mismo? No. No le hagan caso. Las fechas de entrega les iré dando yo. Generalmente, como tenemos una semana, las tareas que son sencillas, como esta, tienen una semana. ¿Sí? Las tareas que son un poco más largas, que ya entremos en planificación, yo les iré dando más tiempo. Pero inclusive ya iré en el módulo, en el módulo poniendo las fechas. Pero generalmente aquí mismo acordamos las fechas. Las clases que están siendo grabadas, se suben a un sitio web. ¿Sí? Y a partir de ese sitio web, nosotros, y a partir de ese sitio web, como les decía, nosotros podemos tener acceso a todas las clases que vamos teniendo. Las estoy subiendo en stream, por si acaso alguno de ustedes quiera volver a revisar la clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, no? Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Yo les voy a dividir a ustedes en grupos. ¿Sí? Entonces, el grupo número uno va a entrar al plan de desarrollo turístico de Mendoza. ¿Sí? Si ustedes ven, le voy a dar clic aquí. ¿Sí? Y se abre un video. ¿Ok? El grupo número dos va a ser lo mismo del segundo plan. Este que dice Plan Estratégico de Turismo 2017. ¿Sí? Este es de Rías Baizas. ¿Ok? El número tres va a ser el Plan Estratégico de Murcia. ¿Ok? Voy a abrir que funcione. Aquí está el Plan Estratégico de Turismo de Murcia. El número cuatro va a abrir este video y va a observar el video sobre Galicia. ¿Ok? Y el cinco, y el grupo cinco, va a abrir este video sobre Perú. ¿Sí? Plan Estratégico de Perú. ¿Ok? ¿Qué va a hacer cada uno de los grupos? Cada uno de los grupos va a ver estos videos. ¿Sí? Y luego va a responder estas tres preguntas. ¿Para qué planificamos? ¿Qué procesos están implícitos cuando hablamos de planificación? ¿Y cuál es la política general que presenta este plan de turismo? ¿Ok? Entonces, para eso, como tengo la magia del Zoom, voy a poner los 32 participantes que estamos ahora en cinco grupos. Van a quedar automáticamente, van a quedar divididos. ¿Ok? Entonces, escuchen, por favor, los nombres para que sepan en qué grupo están. David Jurado, Emilio Ordóñez, Heder Sandoval, Yesenia Salazar, Julio Cano, Polet y Estefanía Medrano están en el grupo uno. Entonces, hacen el primer video, por favor. Christopher Chiluisa, Gaby Mesa, Juan Diego, Mayra Alejandra Zúñiga, Rubi Flores, San Rodríguez y Vanessa Comuendo están en el grupo dos. Video dos. Andrés Sebastián, Daniel Díaz, Jajaira Pantoja, Jocelyn Morocho, Magus Taipe y Pamela Valencia están en el grupo tres. Angelina Cabrera, Brian Pérez, Evelyn Kinga Tuña, Genesis Tapia, Michelle Pomatoca y Paula Vaquero están en el cuatro. Y Andrea G. de Gato, no sé G de qué es, pero bueno, Andrea G., Jefferson Mendoza, Juan Pomayna, María Celeste, Mateo Anaguano y Micaela Amales Vasco están en el grupo cinco. Entonces, yo en este momento voy a iniciar los grupos. A ustedes les va a salir un mensaje para que se unan a cada uno de los grupos. Por favor, revisan el video, ¿sí? Y en base a ese video, ustedes por favor, hacen el trabajo grupal. Para esto van a tener un total de 15 minutos. En 15 minutos yo voy a cortar los grupos y vamos a retornar todos a esta clase. Así que comenzamos en este momento. Les debe salir un mensaje, chicos, denle, denle aceptar a ese mensaje. Heather, Michelle, no sé qué, si no les salió un mensaje. ¿Qué? Michelle, señorita Michelle, ¿cómo me toca? 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 Gracias. 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 comments. Gracias. 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 Que la planificación propone That's solventar y desarrollar métodos que faciliten la organización de planes para, no sé, algo así podemos ir escribiendo. También podemos, dale, dale, David. Ahora sí. Muchas gracias. 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 Sí, yo ya. Gracias. 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 ¿Cómo va este grupo? ¿Ya están terminando? Sí, profe, ya acabamos. Ok, perfecto. Listo, déjame, voy. No se le escucha. No se le oye, profe. No se le escuchó, Liz. ¿Ahorita? ¿Se me oye o no? Ahora sí, 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 sí. Ya que les decía que me doy una vuelta por los otros grupos y si ya estamos listos, ya nos volvemos a unir. Ya, profe. Listo, profe. ¿Cómo vamos por aquí, jóvenes? ¿Ya terminamos? Sí, Liz, ya terminamos. Perfecto. Ya nos vamos a ir uniendo. Deme un segundo. Muy bien, chicos. Por aquí ya terminamos las tres preguntas. Ya, profe. Listo. Ahora ya les voy a hacer para unirnos nuevamente. Jóvenes, por aquí ya terminamos. Estamos en eso, profe. Profe, ya mismo. Vayan terminando. Un minuto más nos queda, por favor. Bueno. Ya, profe. Gracias. ¿Cómo vamos por aquí, jóvenes? ¿Ya vamos terminando? Sí, profe. Ya compartimos nuestras ideas. Perfecto. Listo. Ahora entonces voy a convocarlos nuevamente a la sala a todos. Un día a la próxima. 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 Gracias. Muy bien, la magia de Zoom nos devuelve todos al grupo central. Así que vamos a escuchar el grupo número uno de David, Emily Heder, el que haya estado definido. Por favor, responda las preguntas que nos planteamos. Bueno, profe, buenos días. Para tener innovación turística y desarrollo sustentable, para generar un trabajo intersectorial. Y como respuesta a los desafíos de la actualidad provincial y tendencias mundiales como el cuidado de recursos, el turismo de experiencias, una diversidad en la oferta y mejoramiento en la calidad de vida. ¿Qué procesos están implícitos en esta planificación? Bien, de acuerdo al video, se llevaron a cabo procesos participativos interinstitucionales, dentro de los cuales se generaron talleres regionales, encuentros sectoriales, estudios de mercado, entrevistas, reconocimiento de rutas y también relevamiento de lugares turísticos. ¿Cuál es la política del plan? Se basa en tres ejes, que es el desarrollo, que busca diversificar la oferta de productos, atractivos y servicios, mejorando la calidad e incentivando la inversión. El marketing, con el uso de nuevas tecnologías, el monitoreo de nuevos mercados y segmentación de un público objetivo. Además de, bueno, el tercer pilar de la política del plan es el fortalecimiento, perdón, fortalecimiento institucional, que se basa en la implementación de programas de modernización de la competitividad turística y de actualización normativa. Perfecto. Muy bien. Parece que es un resumen claro, ¿no? Tal vez, ojo, voy destacando algunos temas. Fíjense cómo, por ejemplo, esta planificación habla poco de ganar dinero, ¿no? Habla, habla de calidad de vida, habla de sostenibilidad. Entonces, yo creo que esa es una diferenciación ya cuando uno entra en la planificación estratégica y en la planificación territorial, en ir a objetivos mucho más grandes, ¿no? Por eso es que para entender lo que pasa en las propuestas de planificación territorial actualmente, es fundamental estar de la mano, por ejemplo, con los ODS. Los ODS son hoy por hoy una guía de, una guía de ruta, ¿no? Una guía de esas grandes metas a seguir en las cuales el turismo también está convocado a participar. Muy bien. Vamos con el grupo número dos, era sobre Río Basaiza. Bueno, Liz, en cuanto a esta parte, bueno, hablaba en sí de España, ¿no? Y en cuanto a la primera pregunta, nosotros determinamos que, ¿para qué van a planificar? Es para tomar mejores decisiones, en sí, para que ayuden a fortalecer turísticamente la provincia, que se llegue a cumplir los objetivos. Porque, bueno, al inicio del video decían que querían que una isla se convierta en patrimonio de la humanidad. Entonces, llegar a cumplir estos objetivos a través de la toma de mejores decisiones. ¿Qué procesos están implícitos? Pues nosotros determinamos que este turismo, o sea, los turismos tanto cultural, gastronómico, de naturaleza, están orientados en la sostenibilidad. Y además se destaca, se quiere destacar a la industria creativa y de vanguardia. Por último, nosotros determinamos que la política del plan está basada en tres ejes, tanto el desarrollo social, el económico y el cultural. Y también nos mencionaba que el desarrollo de la provincia está basado en un plan estratégico participativo y realista. Muy bien, perfecto, muy bien. Y nuevamente un tema trascendental, toma de decisiones, ¿sí? Toma de decisiones. Mucho más ahora, por ejemplo, que esta pandemia nos ha mostrado la incertidumbre total, la incertidumbre total. No sabemos qué pasa mañana, ¿sí? Sí, ya vienen, ya hay los anuncios de las vacunas, pero todavía no tenemos toda esa claridad de cuándo van a estar disponibles. ¿Cuándo vamos a llegar a ese proceso de inmunidad necesaria para recuperar, no solamente el turismo, sino la vida en sí, no? Fíjense en qué importante es tener planes. Planes que incluyan medidas de riesgo, planes que incluyan también medidas a veces compensatorias. De pensar un territorio no solamente, por ejemplo, bajo un modelo de desarrollo, ¿no? Si no con otros que se complementan. Fíjense en qué, con todo lo catastrófico que pudo haber sido, el tema de que el Ecuador no sea un gran dependiente turístico, como lo que pasa en España, como lo que pasa en Francia, como lo que pasa en otros países, pues amineró, crean, aunque parezca no, amineró mucho el impacto de la crisis. Si nosotros perdimos, vamos a perder más o menos 1.5 millones de personas, dicen que vamos a perder este año, de las que sabían venir. Imagínense cuántas perdió España, que iban 85 millones, y cuánto ingreso perdió. Entonces, toma de decisiones territoriales, intersectoriales, fundamental. Muy bien. Vamos con el siguiente grupo, con el plan estratégico de Murcia. Ok, profe, gracias. Gracias. Para la primera pregunta, que es lo que se trata de para qué planificamos, nosotros respondimos que es para fortalecer la estructura y la gestión turística, y para poder posicionar a la ciudad en un ámbito turístico. En resumen, y la segunda pregunta, de cuáles son los procesos que están implícitos, nosotros nos dimos cuenta que los procesos implícitos son la toma del valor paisajístico, histórico y gastronómico de la ciudad, y también el desarrollo de una línea de trabajo con la ayuda de lo que son los recursos y la promoción. Para la tercera pregunta, que es cuáles son las políticas, nosotros nos dimos cuenta que tenía una política de acciones coordinadas con eje de desarrollo por medio del trabajo conjunto entre el ayuntamiento y la sociedad civil y el sector turístico. En conjunto con esos tres elementos se desarrollaba la política que vemos nosotros. Gracias, profe. Actores involucrados en la planificación. ¿Cuál es, por ejemplo, el problema que yo le veo al plan de turismo 2030, que ustedes lo van a leer en esta semana? ¿Cómo se construyó? Hay el compromiso de los actores. Nos convocaron a nosotros como actores turísticos. Nosotros en la academia somos actores turísticos. Oímos de este plan. Un plan que no tiene esa estructura, créanme, muy difícil, llega a posicionarse. Deben haber, las políticas deben pasar por la participación activa. No solamente por procesos de socialización, porque un tema es ir a decir lo que hice. Otro tema es decir, ¿qué hacemos? Parecería la pregunta similar, ¿no es cierto? Pero una digo, bueno, ¿qué hice? Y les presento y les digo, bueno, este es el plan. Y los actores turísticos dirán, bueno, ¿y? La otra es, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos involucramos? ¿Cuál es el rol de cada uno de las personas que están involucradas en este plan? Muy bien. Muchas gracias también por el aporte de este grupo. Vamos con el plan estratégico de Galicia. Galicia, el grupo 4. Ya, buenos días, profe. Te escuchamos. Ya, la primera pregunta respondimos que para potenciar el turismo internacional, la marca Galicia, reforzar la capacidad competitiva, incluyendo a los agentes de la cadena de valor, para ser competitivos y manteniendo la calidad turística, niveles de excelencia, aplicando herramientas tecnológicas y de esta manera convertirse en un destino de excelencia. En la segunda, ¿qué procesos están implícitos? Nosotros encontramos que es la planificación, el manejo del territorio, la gobernanza, la profesionalización o capacitación de los agentes turísticos. Y la última es que quiere convertirse en un destino competitivo mediante un turismo sostenible y accesible, comprometido con el desarrollo económico y ambiental. Perfecto. Fíjense cómo ya en el tema de los procesos es mucho más claro, ¿no? Aquí, las líneas de acción que trazan y todo este plan con un objetivo. Yo no sé, yo lanzo preguntas y digo, por ejemplo, nosotros como país, ¿tenemos un objetivo turístico? ¿Tenemos nosotros un objetivo turístico? ¿Tenemos nosotros un norte? ¿Sabemos a qué modelo turístico estamos? Puede ser que esté escrito en este plan, ¿ah? Por eso es que mi primer tema y mi primer trabajo es respetando la institucionalidad que leamos del plan estratégico en esta parte. Entre la página 49 y 78 justamente están las bases de este plan estratégico. La parte anterior que le antecede es un diagnóstico. Lo pueden leer también. A mí me parece que un documento del plan estratégico de turismo del 2030 no tiene desperdicio ahorita. Y luego también contrastar ya con este documento mucho más conceptual de Antón Clavé para revisar a la luz también ya del modelo teórico cómo se está poniendo en práctica estas propuestas planificadoras. Muy bien, vamos con el último, el plan de turismo de Perú. Ya, entonces, ¿para qué planificamos? Nosotros deducimos que fue para gestionar un territorio para su mayor potencialización y su regularización a base de lineamientos que lleva a cabo el sector público y el sector privado. En cuanto a los procesos que están implícitos, una de las principales que vimos fue la gestión ambiental, que lo repetían constantemente, y también la institucionalidad del sector turístico. Y la política que está dentro del plan estaba ligada a la misión y la visión con el fin de un desarrollo ambiental y sustentable para así brindar mayor oportunidad a las comunidades dentro del Perú. Muy bien, muy bien. Nuevamente, ¿no? Entonces, ahí hay un criterio muy fuerte de operatividad en el patrimonio, ¿no? O sea, ir a un tema que cuide esa fortaleza. Muy bien. Yo quiero un poco resumir los temas de hoy con un gráfico. Nosotros hablamos entonces que planificar es ir de un estado A a un estado B. Yo estaba poniendo que este ir de un estado B, esta línea, tiene tiempo, tiene recursos humanos, tiene recursos tecnológicos, tiene recursos económicos, tiene estrategias, objetivos, ok, y tiene medición, tiene medición constante, ¿no? Entonces, hay varios, varios elementos que tienen que incorporarse a la planificación, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, en 10 años quiero ser astronauta, pero si bien ya defino tiempo, necesito recursos económicos, pues seguramente necesitaré también recursos humanos, necesitaré estrategias, deberé tener objetivos paso a paso para hacer, para llegar de un paso A al paso B. Parte de algunos elementos que son fundamentales, por ejemplo, para determinar bien y caracterizar en dónde estoy ahorita, es fundamental el diagnóstico, el diagnóstico. Por eso yo les hablaba que la planificación parte de este proceso diagnóstico. Esto es fundamental. Si este diagnóstico está mal, ¿cómo creen que será todo esto? ¿Podrá tener buenos resultados? Difícilmente, ¿no es cierto? Si el diagnóstico no fue bien realizado, no fue un diagnóstico participativo, no fue un diagnóstico que se involucró a las personas, ¿cómo espero yo que el remedio y que las estrategias y que los objetivos sean coherentes? Y luego, este camino, además de contar con todos estos elementos, debe contar con procesos, con procesos que impliquen participación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque caminar, mover un territorio de un lugar A a un lugar B, no es cosa menor. ¿Sí? No es cosa menor. Es superar resistencias. No a todas las personas les gusta el turismo. Debemos estar conscientes de eso. ¿Sí? Debemos superar a veces que no hay, pues, el recurso humano capacitado y profesionalizado como el que nosotros queremos, lo que pasa en varios cantones. También tenemos a veces que ser muy creativos porque el recurso económico no es, pues, tan disponible como lo que necesitamos. Ya vamos a mirar ahora, al final de esta clase, el reto es llegar a mirar cuánto cuesta, pues, un plan territorial de turismo. Estamos hablando de 5 mil dólares, de 10 mil dólares. Realmente será de ver qué tipo de turismo quiere ese territorio, ¿no? Entonces, lo que queremos quedar el día de hoy claro es que planificamos para cambiar, para el desarrollo. Esto implica, esto implica este gran tema, desarrollo local. Es el gran concepto, ¿no? Para esto planificamos, para esto planificamos, planificamos. ¿Ok? Para este tema de aquí, desarrollo local. Para mantener este desarrollo, vamos de A hacia B. Si queremos decir, bueno, todo esto en un marco de sostenibilidad. Y en un, con un fin, que no tiene que ser la sostenibilidad, sino el fin es el buen vivir, la calidad de vida de las personas. La sostenibilidad solo son indicadores. Este, el concepto de bienestar está aquí, en la calidad de vida. ¿Sí? Entonces, movernos a esto, necesita procesos, necesita tiempo, necesita recursos, necesita objetivos. Y la idea es que ustedes en este semestre aprendan a hacerlos. Gracias. 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 Gracias.